El alcalde de Sepona y vicepresidente de la FEMP, José María García Urbano, ha asistido hoy a la Junta Extraordinaria de Portavoces de la FEMP, después de que el pasado jueves el Congreso tumbara el Real Decreto por el que el Gobierno Central pretendía quedarse con los ahorros de los ayuntamientos. El alcalde ha criticado que los ayuntamientos están en la casilla de salida después de que se hayan perdido meses en la recuperación económica y social de los municipios por no permitirse usar el dinero de superávit de los ayuntamientos tal y como pedía la FEMP desde el pasado mayo. Estamos en la casilla de salida y después de muchos meses hablando sobre lo que queríamos hacer y lo que necesitamos hacer, la realidad es que hoy estamos en la casilla de salida y hemos de reconocer que hemos perdido, todos hemos perdido unos meses necesarios y que ese retraso sin duda está dificultando y va a dificultar más la recuperación económica. Estamos en la casilla de salida. El Parlamento de España no ha convalidado un decreto que al sentir de la gran mayoría del espectro político parlamentario, fueron más de 190 los votos en contra de esa convalidación, pues no satisfacía en una buena parte las aspiraciones de los ayuntamientos. Eso se ha conseguido parar, pero por otro lado, la realidad es que los ayuntamientos seguimos donde estábamos y no podemos utilizar a día de hoy nuestros propios recursos y además nos vemos sin esa ayuda que las comunidades autónomas están teniendo, nosotros no lo tenemos todavía. El alcalde ha considerado que el uso del superávit de los ayuntamientos, 5.000 millones de euros, debe ser irrenunciable con urgencia y de forma incondicional. Es irrenunciable no solamente el importe, sino la urgencia del mismo y la incondicionabilidad. La incondicionabilidad de nuestra transigencia tiene que ir también a la incondicionabilidad de ese importe. No me parece correcto, estamos en la Junta de Portavoces y hablamos con toda confianza, a mí no me parece correcto que el Gobierno desplace sobre nosotros la tarea jurídica de decirle cómo tiene que resolver el problema de la ley Montoro. A mí no, no me parece que seamos nosotros los que tenemos que hacerlo, porque cuando nos han planteado que hagamos aportaciones voluntarias para recibir el 35%, nadie nos ha dicho que no pudiéramos recuperar en vez del 35% el 95%, por el mismo mecanismo jurídico, y el que ha propuesto que la devolución sea en 10 y luego 15 años, nadie ha dicho que por qué no pueda ser con ese mismo mecanismo en tres años, o en cuatro, o en dos. O sea, no creo que la labor de la FEM sea articular el mecanismo jurídico, eso le corresponde al Gobierno. Nosotros expresamos nuestras necesidades, las expresamos con todo el ardor posible. Y aprovecho para decirte y pedirte, Abel, que en su momento hicimos el documento Pilares, en el que estábamos de acuerdo todos nosotros. Ese es nuestro documento, que tú defendiste con ardor. Luego el Gobierno nos ha planteado un documento diferente que tú también has defendido con ardor. Claro, ahora estamos en un contexto probablemente de una nueva negociación, pues no sé si el ardor tiene que ser un ardor individual o tenemos que gestionarlo de otra manera. El alcalde de Estepona ha asegurado sentirse satisfecho por la rectificación del Gobierno. Veo positivo de entrada que el Gobierno se plantee un nuevo Real Decreto de manera urgente. Así de entrada lo veo positivo, lo veo muy positivo. En primer lugar porque la actitud que dejó caer la ministra en el debate del otro día es que era esto o nada, ahora o nunca. Fuera de ese momento, que lo consideremos un pequeño acaloramiento, por ese día y por ese debate, hoy veo con satisfacción que el Gobierno se plantea hacer otro Real Decreto.